Amigos de Estilocracia, bienvenidos a este su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino que es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estilocrata, entablar una conversación con alguien o tratar de conocer a gente nueva no es tarea sencilla. Ya sea en una reunión de trabajo o reuniones con amigos, hay algunos trucos que deberíamos poner en práctica en situaciones como esta y nos darán mejores resultados en nuestras relaciones personales y te las compartimos a continuación. Mirar a los ojos. Mirar a los ojos no es nada más que mostrar interés en lo que otro está diciendo. Si volteas la mirada, sentirá que lo ignoras. Repetir su nombre. Al igual que el punto anterior, la persona se dará cuenta de que estás interesado no solamente en lo que dice. Hablar con tranquilidad y no ser interrumpido. Mostrar fluidez es sinónimo de seguridad. Si lo haces, no te interrumpirán porque mostrarás seguridad y eso generalmente le gusta a todas las personas. Tener una postura abierta. Mostrar las palmas de las manos. No cruzar los brazos o piernas. Eso demuestra que estás cómodo. Tocar. Al tocar a las personas, se sienten mucho más cercanas a nosotros. Con respeto, por supuesto. Pero puedes tocar su brazo al aclarar algo o mantener el apretón de manos por un par de segundos extra. No sonreír desde el inicio. Conocerlos y luego de un momento a otro, sonríe. Así le darás a la otra persona la impresión de que lograron impresionarte y mostrarán más seguridad y comodidad al estar contigo. Cuando estás en una conversación con varias personas, tómate dos segundos para mirar a cada una. Si estás hablando, trata de ir cambiando la mirada de cada uno. Esto hará que todos se sientan parte y se mantengan concentrados en tu relato. Sonreír es muy bueno, pero si lo haces demasiado, la gente no te respetará de la misma manera. Mira, si vas a salir con alguien, te recomiendo tener algo para hacer, como leer, escribir y estudiar. Esto provocará que las personas se relajen y se sientan más cómodas contigo. ¿Qué te parecieron estos consejos, estilo gata? No dejes de suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Carne tártara Para la receta necesitamos carne de res en trozos, cebolla morada, pepinillo agrio y alcaparra. Todo finamente picado. Agregamos a la carne aceite de olivo y sal y aceite de trufa blanca y mezclamos todo. Para emplatar, ponemos la carne agregando un huevo de podorniz, mostaza y alcaparra frita sobre la carne. Y podemos acompañar con mostaza de illón, ceniza de cebollín y pan. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en Youtube Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses Porque hemos agregado contenidos, ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales Y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda Evidentemente esto nos acarrea muchísimo más trabajo Pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos Porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el Youtube Usted puede convertirse en nuestro Patreon Que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento Y esta forma de ser un mecenas actual que es un Patreon no es como becarnos o como darnos todo Usted puede ser un Patreon con un dólar al mes Y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones Recuerde que para ser un Patreon el registro es desde un dólar al mes No menos de un dólar, puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de urbanidad De difundir historias del arte y de la moda De difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades Muchísimas gracias, eso es todo por hoy Y los invito a conocer mi canal Estilocracia en Youtube